El que estamos muy próximos, muy cerca de llegar a un entendimiento, de llegar a un planteamiento conjunto en lo que tiene que ver con el AVE a su paso por Toledo. Hemos hecho una última oferta por parte del presidente de Castilla-La Mancha, también en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento de Toledo, y estamos muy cerca de poder conseguir, lo podremos anunciar próximamente, el que haya una solución compartida, como les digo, desde la Junta y desde el Ayuntamiento para que pueda haber una estación de Avant en su ubicación actual en Santa Bárbara en conexión con Madrid, pero que también eso no nos impida el estar fuera del tronco principal de lo que será el futuro AVE a Lisboa en una posible segunda estación cuya ubicación está todavía por determinar. Como les digo, es el último planteamiento que hemos hecho desde la Junta y desde el Ayuntamiento y vamos a poder, en los próximos días, en las próximas semanas, definir esa propuesta para conseguir que, a su paso por Toledo, el AVE no ponga en riesgo ningún valor patrimonial ni la defensa de lo que es un casco urbano histórico y que el trazado sea modificado para que pueda ir por fuera de ese casco urbano, por fuera de lo que es las faldas del casco histórico y pueda salir por fuera de la ciudad para no entorpecer.